Me contarles que hoy en las instalaciones de Telconet en Guayaquil se realizó la inauguración del supercomputador Nvidia GDX, un sistema informático que soporta infraestructura basada en inteligencia artificial. Al acto asistió la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y nuestra compañera Andrea Camacho nos presenta un informe de este evento. En el Centro de Datos de Telconet, los principales directivos de esta empresa de telecomunicaciones, junto a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, inauguraron el supercomputador Nvidia GDX A100, que es el mayor servidor de datos e inteligencia artificial en la región. Estas computadoras, que son las primeras en toda América Latina, en conjunto con Cedia, conforman la red de computación más avanzada del país y justamente permiten hacer a velocidades muy rápidas en cantidades monstruosas de datos y con los cuales sí podemos determinar, hacer reconocimientos faciales, determinar quién nos está respetando distancia física, etc. Este servidor, que llegó a Ecuador incluso antes que a países como México o Brasil, ayudará en ciertos aspectos en materia de seguridad y vigilancia, por lo que la alcaldesa Cintia Viteri ya empezó conversaciones con Telconet para realizar trabajos mancomunados. ¿Qué nos interesa a nosotros como municipios? Ser parte. ¿Cómo? En materia de tránsito. Tener, por ejemplo, todos los semáforos coordinados a través de inteligencia artificial, sin que hayan personas que tengan que regularlos. Dos, medir el impacto de las canteras. Tres, y una de las cosas que más me interesa, el tema seguridad. Este equipo tiene la capacidad de reconocer hasta la forma de caminar de una persona. Sin utilizar personas, pueden monitorear cámaras en el momento en que ven una posición de ataque, como apuntando con un revólver o una posición de sometimiento, como con un cuchillo. Para Guayaquil es un privilegio ser los primeros. Además, destacó que junto a Telconet tienen en ejecución otros proyectos para hacer de Guayaquil una ciudad más tecnológica. Los puntos de internet gratuito y sin cables en Guayaquil pasamos de 6.000 a 9.000 con el nuevo contrato. Los 3.000 lo estamos poniendo en las escuelas fiscales, fiscomisionales y populares de la ciudad. Y a la par, poniendo el punto, les ponemos un laboratorio de computación para acortar la brecha entre la pobreza y la tecnología. Con la implementación de este nuevo supercomputador serán varios los beneficios que se podrán obtener en cuanto a tecnología en nuestro país.